¡Suscríbete al canal! Voy a bajar un poquito lo que es el volumen y pues nada, voy a, por ejemplo, mejorar estos muros, ¿vale? Que he pasado aquí de ayuntamiento y pues me he hecho los muros y pues todavía, todavía, chicos, no lo tengo del todo terminado, ¿vale? No me he hecho una aldea, así que la voy a hacer aquí en directo y pues voy a quitar esto de aquí, chicos. Y tengo mil dos, mil dos gemas, así que pues me voy a comprar, a ver dónde estaba, en recursos, chicos, me voy a comprar la cuarta choza de constructor. Perfecto. Y pues nada, la verdad es que la aldea va, que flipas, tío. La aldea está muy, muy bien, chicos, y ahora voy a buscar una aldea para que nos sacamos en directo. Así que pues nada, esto de mientras tendría que estar entrenando, a ver qué me queda, qué me queda. Vale, pues me voy a hacer, me voy a hacer un gigante, chicos, me voy a hacer un gigante. No, un mago, no, un mago, no. Vale, un gigante, chicos, me voy a hacer un gigante, me voy a hacer un par de arqueras y qué más me puedo hacer. Vale, chicos, pues me voy a hacer un gigante por aquí, me voy a hacer otro gigante más, no, no, pero este gigante me lo voy a hacer aquí, aquí, pues esto me lo voy a quitar para que tarde menos, chicos. Y pues una vez hecho esto, me voy a hacer aquí tres, aquí me voy a hacer otras tres, vamos a ver, que me falle el táctil. Y aquí me voy a hacer unas cuatro, chicos, ¿vale? Para que estemos más o menos parejos. Y pues nada, chicos, ahora voy a buscar una aldea y vamos a construirnos nuestra propia aldea bien guapa, bien suculenta. Así que pues nada, vamos a ver si encuentro alguna, chicos. Vale, chicos, pues estamos en el editor, esto lo voy a poner en cámara rápida para que no se os haga tanto, tanto, pues, no sé, tanta la espera, ¿vale? Y pues vamos a empezar a construir, chicos, así que nada, pues, no, mentira, vamos a empezar a construir, vamos a ver aquí, voy a colocar el ayuntamiento en el centro. Y pues ahora sí, chicos, lo pongo a cámara rápida. Y pues bueno, chicos, ya he terminado de construir la aldea, la voy a activar aquí. Y pues bueno, esta es la aldea nueva, así que, pues, ya están los gigantes corriendo. Y pues nada, voy a coger lo que tengo por aquí, vamos a ver si ha crecido algo, no, no ha crecido nada. Estoy dejando esos, pues, esos pinitos allí por los costados. Y pues tengo siete árboles de Navidad, los cuales no voy a quitar. Y pues bueno, chicos, vamos a atacar en online, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver, ya sabéis, tenéis que uniros a mi clan, chicos, tenéis que uniros a mi clan, vamos a ver. Vamos a ver, este nos da 31 copas, pero no tiene dinero, chicos, no tiene dinero, por lo tanto no nos sirve. Voy a ir a ver a la siguiente aldea, no, esto no, chicos, es demasiado para nosotros. No, 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 no. Vamos a ver, ¿esto qué es, tío? ¿Esta aldea qué es? Vamos a ver. No, 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 no. Bueno, pues bueno, chicos, estaré buscando aldea, vamos a ver si encuentro alguna aldea que esté guapa, vamos a ver qué hay. Bueno, chicos, vamos a ver esta aldea. Esta aldea es muy pobre, esta aldea creo que le vamos a hacer al 100%, seguramente, pero, pues, nada, tiene 31 copas, nos va a dar 31 copas, así que yo creo que es bastante útil. Así que vamos a tirar por aquí, que no nos coge el cañón, pues sí, nos ha cogido el cañón. Vamos a ver aquí, aquí, perfecto, chicos. Y por aquí yo creo que... Vale, 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 vale. Vamos a ver, no, tardó mucho, tardó mucho, chicos, tardó mucho. Vamos a ver, vamos a ver, hay que matar a los gigantes, hay que matar a los gigantes, chicos. Y voy a tirar todos mis gigantes por aquí. Voy a tirar todos mis gigantes por aquí, chicos. Y voy a tirar, pues, incluso aquí, no sé dónde está el aéreo, vale, las dos sanadoras, chicos. Voy a tirar las dos sanadoras porque no tiene más aéreos, así que, pues, pues, nada, lo voy a tirar allí. Y, de hecho, voy a tirar aquí un hechizo de curación simplemente porque me da la gana. La verdad es que no es nada útil, o sea, no me serviría para nada. Pero, bueno, pues, lo voy a tirar allí. Y vamos a ver qué hace, chicos. El ataque ha sido bastante malo, pero creo que incluso le vamos a hacer el 100% porque, bueno, nos están bajando lo que son las sanadoras. Pero ahora mismo, eso, pues, los magos y las arqueras van a ir a destrozar lo que es la torre de arqueras. Así que, pues, tranquilamente le vamos a poder hacer el 100%. Y lo que me faltaba, chicos, era rompemuros, eso que no los había, pues, entrenado. Así que, pues, nada, tendría que haber hecho rompemuros. Vamos a ver, vamos a ver, romper la torre de arqueras. Perfecto, chicos, y vuelan mis gigantes, ¿vale? Vamos a perder, chicos. Por favor, vuelan mis gigantes y mi sanadora se destroza. Increíble, chicos, tremendo fail de ataque. La verdad es que nunca había hecho un ataque tan malo. Bueno, sí que había hecho ataques malos, pero es increíble el ataque tan malo que hemos hecho, ¿no? Así que, pues, nada, no sé, ha sido un ataque malísimo. Pequeño fail, chicos, pero no pasa nada. Lo voy a subir igual, ya sabéis, lo estáis viendo. Porque lo importante de este vídeo no es el ataque, no es nada de eso. Si no, es una cosita que ahora os voy a comentar, chicos, me voy a rendir porque, al fin y al cabo, es inútil. Vamos a perder de todas formas. Y, pues, el próximo ataque ya os digo que vamos a hacerle el 100% a alguien. Bien, chicos, vamos a esperar a que cargue esto, que se queda en blanco, no entiendo por qué. Vamos a ver si carga de una vez. Y, bien, chicos, bien, vamos a comentaros. Yo tengo un clan, se llama Gods of Clash. Y, pues, nada, aquí es donde tenéis que uniros si queréis jugar conmigo, si queréis que juguemos todos juntos y hacer un clan y demás. Guerra todos los días, chicos. Así que, pues, nada, si no queréis guerra todos los días, dejadme en la caja de comentarios. No, Darki, vos prefiero guerra una vez a la semana. Hombre, pues, no, yo prefiero una vez al mes. Y yo prefiero que tú que vayas a la mierda. No, vamos a ver. Guerra una vez al día, chicos. Así que, nada, Gods of Clash. Ya veis el código del clan. De hecho, os lo dejo en la descripción, de todas formas, pero lo tenéis aquí. Así que, nada, simplemente uniros y, pues, para jugar juntos y demás. Vamos a ser una gran familia, chicos, y vamos a tener hijos. No, bueno, en fin. Os quiero un montón, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que, pues, nada, con un like me ayudáis un montón, compartiendo el vídeo, incluso más. Y, pues, si me dais dinero, incluso muchísimo más. Así que, pues, nada, enviadme. Yo os dejo el enlace de Paypal. No, mentira, chicos. Pues, nada, chicos. Os quiero un montón. Os mando un beso, un abrazo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Un saludito. Y hasta luego.